En el capítulo anterior en Andesiri... ...y pasará. ¡No! ¡Oh, no! ¡Yo te quiero a ti! ¡Oh, no! ¡No, yo te quiero más a ti! ¡Ah, qué sabes tú! ¡Yo te quiero más! ¡Yo te quiero más! ¡Tan lindo! Pues dale, tengo que colgar. Engancha tú primero, dale. ¡No empieces! ¡Que ayer yo enganché primero! Dale, cuelga tú. Pues dale, pues vamos a contar a tres y a las tres enganchamos los dos a la vez, ¿ok? Ok, una, dos y tres. ¡Cuelga! ¡No hagas trampa! Dale, ok, voy a poner el teléfono speaker encima de la baja para que se haga más fácil. Ahí le doy, cuelgo y ya, ¿está bien? A la misma vez. Dale, espérate. Ok, dale, una, dos y tres. ¡Ahí! ¡Cuelga, baby! ¡Dale! ¡Eh! ¡Hello! ¡Ay, Dios! ¡Pandil! Mira, esto es sencillo. Conviérteme en guineo para que me deje fuera de la nevera. Me pudra, me ponga negro y me caiga mime. O te la voy a poner bien sencillo. Conviérteme en pañal de bebé para que hagan sus necesidades encima de mí. O te lo voy a poner bien sencillo. Conviérteme en licencia espiraz, ¿ok? Para que antes de echarme al zafacón me trituren. Dios mío, hoy están, mira, en tu pic. Bien contento estoy. Mira, y Sammy, ¿han sabido algo de él? Sienta, sienta. No sé, pero Luis me llamó y me dijo que ya avisó a la policía. ¡Ay, Dios mío, qué triste! Oye, ¿te acuerdas de Julio? Sí, ¿cuál? ¿El de los pingüinos y de los coquíes? Sí, Julio, ese mismo. Sí, Julio, Julio. ¡Ay, Mau! Estoy tan contenta, Mau. Ese hombre me ha salido tan bueno. Claro. Imagínate, interesante, inteligente, un hombre que estudia los coquíes, la fauna, la flora. Pues este weekend me dijo que no nos podíamos ver. Y yo como que me molesté un poco, tú sabes, pero cuando me dijo para lo que era, ahí yo tuve que quedarme callada. ¿Por qué? Me dijo que descubrieron unas tumbas nuevas en Egipto con unas momias adentro. ¿Y a quién llamaron para investigarlo? ¡A Julio! ¿A quién le dan la primicia de las momias egipcias nuevas? ¡A Julio! ¿Qué tú crees de eso? Diablo, vamos a hacer una cosa. Llámalo de mi celular para ver si te contestas. Tú no tienes celular. Ese no es el punto. Llámalo. No lo puedes... Mauricio, ¿quién llama a una persona en un desierto en Egipto al otro lado del mundo? Nadie. No tiene señal, hello. Además, él me dijo que no la molestara porque está allá, tú sabes. Yo de psycho llamando al tipo que es Egipto. Lo más seguro, ahora mismo está hablando con una momia. Él diciéndole, yo tan solo y tú tan camón. Mau, no, él está trabajando, él está trabajando. Déjalo en pan, él está trabajando. Lo más seguro, claro, está trabajando. Él me quieta. Señor, yo no te pido que me des. Solo ponme donde hay. Se acaban y no las pruebo. Mauricio, mi lema de hoy es bien sencillo. Estoy como videocasetera vieja. ¿Cómo? Te la dejo pillar y te mastico la película. ¡Guau! Oye, hoy estoy como que inspirado. Inspirado y me puse a escribir moralejas nuevas. Y se me ocurrió esta, mira. Este ratoncito vivía en esta casa, ¿verdad? Y la señora de la casa, ¿sabe lo que hizo? Cogió el queso y lo trepó bien arriba, ya en aquel arriba. Puso el queso allá arriba. Y el ratoncito no llegaba. Y el ratoncito le tiró a ver si bajaba. El queso no. Le tiró con un zapato. El queso allá trepado. Le cogió un gancho y el queso allá trepado. Puso esta dinamita. ¡Bum! Boró, cayó el queso y ahí se lo comió. Moraleja. Cuando tengas el queso trepado, hay que bajarlo como sea. Oye, y Mauricio, by the way, ¿sabes qué? Se nos retira el pitcher de los rompenolas, ¿sí? Se nos retira el pitcher de los rompenolas y en la ceremonia, ¿verdad? Cuando nos vayamos a despedir, cuando vayamos a juego, necesito que todo el mundo le firme la bola para regalársela. Así que firmamos la bola. Tari, ¿estás bien, todo bien? Claro, estoy bien. Estoy un poco confundida. Necesito tu ayuda. ¿Tú qué recuerdas a Julio? Ah, el que mojó el pingüino y se comió el coquín. Mano, dejen de estar diciendo... ¿Por qué es que nadie cree que Julio estaba haciendo un censo de coquín en el yunque, hermano? ¿Qué es el yunque? ¿Qué es el yunque? Un bosque tropical, lluvioso. ¿Y cómo llegó Julio a casa? Mojado. Pues, ¿tú sabes qué? Mi ex tenía que ir mucho al yunque porque siempre estaba en chumba. Tiene que ver. Tú sabes que yo tengo una doñita que era loca con el yunque porque entonces en el yunque decían que había platillos voladores. Y me hizo llevar el yunque allá para ver los platillos voladores. ¿Y vio alguno allá? Bueno, no vio ningún platillo volador, pero conoció al marciano. La doñita sabe. Enfócateme, enfócateme aquí que estamos hablando de Julio. Pues nada, la cosa es que muy contenta, muy contenta con Julio. Pues Julio me dice que este weekend no nos podemos ver. Otra vez. ¿Cómo que otra vez? Oye, pero te voy a decir por qué es que no nos podemos ver. Hay un descubrimiento nuevo en Egipto, Larry, que va a cambiar la historia de la humanidad. ¿Y a quién llamaron para descubrir eso? A Julio. ¿Quién es el que tiene la exclusiva de las momias nuevas en Egipto? Julio. ¿A quién le dijeron, móntate en un avión este fin de semana y llégale a Egipto y no vas a tener señal? A Julio. Entonces, obviamente, Larry, yo no lo puedo llamar porque el tipo me dijo que esas momias tienen una maldición en esas catacumbas. Y si yo lo llamo y ese teléfono vibra y despierta la maldición de las momias. Yo de saico. Mira, deja eso. ¿Qué tú crees? ¿Qué tú crees? Yo creo que Julio está ahora mismo lambiéndose un enfinge. No he sabido nada de Sammy. No he sabido nada. No he sabido nada de Sammy. Esa vez tuve que llamar hasta la ex de Mauricio. Pero no sabía nada. No te preocupes. La tuve que hacer. Lo tuve que hacer. Estoy bien preocupado por Sammy. ¿Y ella te habló de mí? Sí. Hablamos de un montón de estupideces. Pero no pudimos hablar mucho porque ella tenía que atender visitas. Tú sabes cómo fue ella. Pero es la verdad. ¿Qué? ¿Qué? ¿Te interesa? ¿A mí? ¿Qué va a ser? Pues para nada. No sé, eso quedó en el pasado. Yo lo olvidé. ¿Qué me va a importar eso a mí? Tú sabes que las doñitas atienden bien a la visita, chacho. Eso sí, se votan. Tú llegas, quieres esto, quieres lo otro, quieres comer. No, tienes que comer. Te obligan a comer. Y te sirven mucho como los chinos, como los tablantes chinos, chacho. Tú comes como si estuvieras en los chinos. Es verdad que después tienes que compartir el error, pero no importa. Las doñitas saben. Yo estoy loco para que lleguen todos. Porque yo llamé a la policía. Y tú sabes que eso está increíble. Porque lleva unas semanas ya no sabemos dónde está Sammy. Pero viene un detective para acá para investigar todo. Tú sabes que mi ex una vez salió con un policía. Y él le regaló las esposas. Yo no lo sabía. Y una vez me las encontré en una gaveta. Y le dije a mi ex, vamos a jugar, dale. Dale. Tú me amarras con las esposas. Y después haces lo que más te guste. Y cogió y me amarró. Y se fue para casa del vecino. Mira, tú sabes que yo tengo una doñita que le gustaba jugar a eso también. A los pillos y policía, chacho. Y yo decía, agárame, agárame. Y dame con la querello en la cara. Mira, mira. Fírmame esta bolita aquí un momentito. Porque este es para el pinche que se retira. Fírmame esa bolita ahí, please. Chupi, yo estoy preocupada por Sammy y toda la cosa. ¿Me entiendes? Pero tengo otra cosa en la mente. Y quiero que me digas, ok, tú te acuerdas de Julio. ¡No! Ok. ¡Nena! Julio, mi jefe, que estoy conociendo. ¡Estás pica con esta historia! Que es bien guapo y que es bien bueno. Tú sabes. Ok, pues. Ajá. Julio me dice que este weekend, na que na. Que no nos podemos ver. Y yo pues me quedé tranquila. ¡Qué sorpresa! ¿Tú me puedes al terminar? Yo me quedé tranquila porque me dijo lo que pasaba. Entonces, me dice, agájate. Hay unas cosas nuevas pasando al otro lado del mundo que pueden cambiar la historia de la humanidad. ¿Y a quién le dieron un contrato con el gobierno de Egipto? A Julio. ¿A quién le encomendaron la expedición para ir hasta las pirámides de Egipto y explorar esos tejenos arqueológicos? A Julio. Entonces, pues. O sea, pues yo me quedo tranquila. ¿Qué tú piensas? ¿Qué tú? Mamita, yo creo que tú tienes que tener unas puertas en esa orejita porque estás bien cerrada. ¿Qué es? Nena, yo te lo he dicho una y mil veces. Este hombre debe estar casado. Le están entrando la pirámide a él. O algo así. Yo que tú lo entiendes. Te lo entiendes que se debe estar casado. Pero él no está estudiando a tú tan camiño y tú tan pendiente. ¡Ya! Más respeto, más respeto con mi Julio. Más respeto con mi Julio que mi Julio lo que está es trabajando. ¿Qué? Mira, llamaste a la policía entonces. Esta momia está bien viva, mamá. Ay, coge impulso, coge impulso, coge impulso, pare. Espera. ¿Te pasa este? No sé. ¿Te pasa? Carlos, ¿qué te pasa? Nacho, estoy bien cansado, estoy embaratao. ¿De verdad? Sí. ¿Y por qué tú estás tan cansado? Bueno, ¿tú sabes la amiga de Linda que se fue a vivir a casa? Ay, sí. Ah, ah. Se fue. Ay, sí. Ah. Y yo estoy solo con Linda. ¡Uh! ¡Oh! Nacho, me tienes seco. Nacho, se me van a la rodilla. Se me van a la rodilla. Nacho, se fue Sonia, Sonia. ¿Sabes lo que dice? ¿Qué? Desinfecté el cuarto completo, le metí cloro, prendí la sábana en fuego. Se desinfecté el baño con cloro, con todo, todo, todo. Y puse una escoba, revén, en marco la puerta, para que no vuelva. Porque eso me dijo mami, que tú ponías una escoba en la puerta para que nadie venga de visita. No, ¿y tú sabes qué? Que si la pones al derecho, sales de Linda porque se monta en ella y se va volando. ¡Ah, eso! No, no, no te dio gracia. Ok. Mira, un chiste, un chiste, un chiste. Este me lo dice el vecino, el vecino del frente de casa. Sí, pero tú no tienes casa. Ese no es el punto. Tú sabes, tú sabes la aplicación esa del Twitter. Ah, del que está en ese lado, que es Twitter. El Twitter, sí, Twitter. Pues, ¿en qué se parece el Twitter a un pitufo? ¿En qué? En que los dos tienen el pajarito azul. ¡Ah! ¿Te lo diste? Mira, Carlos. Ah, bueno. El pichel de los rompedores se le tiró para que me firmes una bola ahí. Mira, tú sabes que es una doñita que era loca con los pitufos. Sí, loca, loca con los pitufos. Bueno, jugábamos a los pitufos en la casa. ¿Cómo es? Ella se disfrazaba de pitufina y yo... ¿Y tú de papá pitufo? No, no, descárgame porque me la comía. Mira, se servía agua aquí, es de la pluma, ¿sabes? Ay, gracias. Carlos. ¿Ah? Yo necesito tu consejo. ¿Consejo? ¿De dónde voy a conseguir yo un conejo esta hora? Mira, nene. Imagínate. Tu consejo, consejo con ese. Ah, consejo. Ok. ¿Recuerdas a Julio? Claro, estamos en mayo. Junio y Julio. Ya estamos a ley de nada. Estamos ahí, ya. Julio, Julio, el jebo, el que yo estoy conociendo, que nos estamos tirando. ¿De dónde? Se están tirando. Carlos, tirándose. Como uno dice que uno se tira cuando te gusta a alguien, que tú le tiras. Ah, sí, sí. ¿Entiendes? Ok, Julio, pues Julio. Ajá. Ok. Julio, tú sabes que es una persona que le encanta estudiar y toda la cosa, pues me dice, me supo un poquito tus abejar o como que, qué sé yo, que no nos podemos ver este weekend. Me dice eso. Y yo dije, pues, el tipo no me quiere ver. Pero cuando me explica por qué es que no nos podemos ver, ahí yo entendí todo. Acaban de hacer un descubrimiento en Egipto de unas momias que van a cambiar la historia. ¿Y a quién montaron en el avión a primera hora? A Julio. ¿Ah? ¿Quién tú crees? ¿A quién le dijeron, vas para el río Nilo a escabar? A Julio. Entonces, como yo me siento orgullosa, sabes, no llamo a un tipo, porque imagínate que ese teléfono le vibre en una catacumba densa y despierta las maldiciones desde momi. Sabes, no se puede, pero espérate, aquí es que viene. ¿Qué tú crees tú? Ay, Betty, ese muchacho. Ay, buen día. Ese muchacho yo lo admiro tanto. ¿Ven? ¿Ven? Yo quisiera ser como él, yo estoy loco por ir a Egipto, pero Linda no quiere. ¡Ay, hace calor! ¡Tanta arena, ¿por qué? No me gustan los camellos. Pero yo estoy loco por ver una espinja. Es linda mi espinja. Sí, claro, pero Linda es más seca que el desierto. Pues no, ella no, porque Linda es mi Cleopatra y yo soy su... Marco Antonio. ¡Marco Antonio, por favor! Mira, nena, y tú, Chupi, abre los ojos, por favor, abre los ojos, porque mira, tú bien enamoradita. ¡Ves y enamora! ¡Ves y enamora y cogiendo los teléfonos! ¿Y quién tiene esposa y se está gozando a quién? ¡A Julia! ¡Se está gozando a su esposa! ¡Cállate! ¡Llevo un cliente! ¡Hola! Buenas, bienvenido hasta su baja, Megan The City. Yo soy el detective Gómez. ¿Hola? Sí, me acaban de asignar el caso de Sammy y Love. Migo, yo estaba de vacaciones y dejé las vacaciones porque este caso es bueno. Así que tengo unas cuantas preguntitas. ¡Uy! Vamos a ver aquí, ¿quién es Betty, la que es bartender y encargada de aquí? Mírala aquí. ¡Rica! ¡Rica! La de las carnes duras, Betty Lichu, un placer. Oiga, casi, casi. Miss Bartender, 2019. Aquí estoy, Pastor Billy. Hace tiempo se eliminó. Bueno, ¿cuándo fue la última vez que usted lo vio? Eh, a Sammy. ¿A Sammy? Bueno, Sammy, Sammy normalmente sale del trabajo, poncha aquí. Él tiene que venir a ponchar aquí casi todos los días. Pero la última vez que lo vi, recuerdo que fue el martes, el otro martes de arriba, que estaba con una jeva aquí. Entonces me dijo, Betty, me voy. Se fue, volvió y se llegó a otra jeva de aquí. Y entonces ahí se fue. Y no volvió. Y no volvió. Y no volvió. Ok, gracias. Pero, pero mire, pregúntame, pregúntame más. No, 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 no. Ya yo hice mi investigación y usted no es parte de los men. ¿Qué va este? Sigo por aquí. ¿Quién es el Luiso? ¡Soy yo! ¡Ay, soy yo! Venga por aquí. ¡Ay, gracias, qué caballerosos! ¡Ay, gracias, qué caballerosos! ¡Ay, gracias, qué caballerosos! ¡Ay, gracias, qué caballerosos! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, detective! ¡Déjame decirle que Sammy es una persona muy buena! Sammy es una persona que siempre me llama todas las noches para contarme de todas sus aventuras. Y yo la escucho. No es porque me gusta el bochinche, pero yo la escucho. Y lo regaño. ¡Ajá! ¡Ay, Dios mío! ¡No te vas a hacer esas cosas, muchachos! ¡Ay, Dios mío! ¡Que tú por el pollo que hay! ¡Y lo sabes, gente! ¿Y qué sucede? ¿Qué? ¡No me ha llamado hace una semana! Hace una semana. ¡Hace una semana me llama! ¡Tranquilo, tranquilo! Sí, sí, tranquilo. ¡Ay, chupi! ¿Y tú sabes cómo es? ¡Él le encanta! ¡Él se tira todo! ¡Él es un hombre así! ¡No, no, no! Tranquilo. ¿Usted le conoce a algún enemigo? ¡Dios mío! ¡Todos los hombres de Puerto Rico! ¡Casado! ¡Sortado a cualquiera con Jeva! ¡Ese es hombre un peligro! Bueno, él ve una escoba con falda. ¡Ese lo tira! ¡Ese lo tira! ¡Ese lo tira! Los amigos que tienen así novia también, con la ex y todo, no le importa. ¡Ah, sí! ¡Mira! ¡Lleva esa agua! ¡Lleva esa agua que el hombre va igual! ¡Entonces sigue ahí apuntando esas cosas! ¡Yo fiesta para la casa de... ¡Mi ex preguntó por mí! ¡Este va a seguir! ¡Que no pregunto por ti, nene! ¡Sácase de golpe, Dios mío! ¡Ay, mi hija, mi hija, mi hija, mi hija, mi hija! Voy a aprovechar yo porque... Ya que usted se está tomando un break, ¿verdad? De la investigación. Un break. Aprovecho y le pregunto algo. Usted que es verdad que se ve una persona que sabe tanto... Si usted tiene un testigo. Un testigo. Un testigo para un caso, ¿verdad? Para un casito. Y ese testigo le dice que no puede llegar a la citación. ¡Ojo! A la cita. A la cita. Cita. ¿Por qué? Usted tiene que ir a Egipto a estudiar unas momias. ¿Qué, qué, qué, qué usted piensa sobre ese testigo en particular? ¿Cuál es la cita? Ninguna, ninguna. No entiendo, no entiendo. Mire, por mi experiencia, no es un testigo confiable. Tranquilo. Sigo por aquí. ¿Quién es Larry? Aquí estoy. Aquí estoy. Larry Rompenora. ¿Viste? ¿Tú no te acuerdas de mí, Larry? ¿No te acuerdas del torneo aquel, del equipo de los detectives? Del carnaval, del carnaval. Ah, sí, sí. Ah, que íbamos a hacer tapero en tu equipo. Dos donas cogieron. Dos donas. La pasamos brutal. La pasamos brutal. La pasamos brutal. La pasamos de la que te cogí con mi abuela detrás de la cantina. Ah. Ah. Mano. Mala mía, de verdad. ¿Qué tal esto? Te voy a ser bien sincero, de verdad. Yo nunca había conocido una doñita que se tragara una empanilla de pizza de un solo bocado. ¿Entiendes? O sea, cuando yo vi eso, de verdad, me excité, de verdad. Dije, wow. Así me gusta. Ahí rápido le metí un coco rico y a los 15 minutos, ¡guártame eso ahí! Lo lamento, hermano, pero técnicamente tú eres un nieto para mí. Eh, mira, yo no he visto a Sammy hace un montón, de verdad. ¿No he visto a Sammy? Igual no veo ni al parque, así que yo no he visto a Sammy, ¿oíste? ¡Sammy! ¡Ay! Carlos Pendejiménez, ¿se puede saber qué tú haces aquí? Baja la voz, baja la voz, que el detective aquí está haciendo unas preguntas. Subo la voz frente a quien sea y en donde sea. Carlos, yo no te dije a ti bien claramente que no te podías ir de casa hasta que fregaras la trastera de ayer. Eh, permiso, tú debes ser Carlos, ¿verdad? Oye, bueno, 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 ¿oíste? Bueno, yo hago mi asignación. Todo bueno, ¿sabes? Yo hago mi asignación, lo que pasa es que sé que uno de los amigos, la mujer le dice todo lo que tiene que hacer. Yo no le digo lo que tiene que hacer, dile que no. No. Venga. Pues puedo ir. Está bien, dale, avanza. Viste, ¿vieron? ¿Vieron cómo los dejo? ¿Vieron? Sí. ¿Vieron eso? Descanse, descansse. Sí, estoy flojo de rodillas. ¡Juntando! Juro decir la verdad, solamente la verdad y nada más que la verdad, lo juro. No es necesario esto, no es necesario. No es necesario. No, que son unas preguntas las que le voy a hacer. Bueno, ¿cuándo fue la última vez que usted vio a Samy Love? Bueno, yo, la última vez fue el domingo. El domingo. El domingo que... No, no, el domingo. No, no, el domingo no fue. No. No, porque yo estaba viendo Game of Thrones. Este que mataron al dragón. Yo no lo he visto. Sí, queda uno nada más. Bueno, en verdad quedan dos. Espera. No, fue el lunes. Lunes. ¿Y lunes? No, no, no. El lunes no fue porque yo estaba viendo perdón a nuestros pecados. El lunes. Yo la veo, yo la veo. Y cuando me acostó a estar yo la grabó. No, no, no. El lunes no fue. Yo porque estaba... Perdón. Yo fue el martes. Martes. Martes lo vi que yo... No, no, martes no fue porque yo estaba lavando screen. Martes no fue. Miércoles. Miércoles. Miércoles no fue porque miércoles el índice me iba a sacar a pasear y no me sacó a pasear. Me sacó a pasear el jueves. Jueves. Pero tampoco lo vi porque dimos una vuelta por el condado, por San Juan y todo eso y nos comimos una piragua. Entonces, el viernes. El viernes. El viernes. Tampoco fue porque yo estaba en el beauty haciéndome el pelo y las tuñas. Entonces, oye, es que yo no lo he visto. No lo he visto. Yo no lo he visto. Sí, qué bueno. Pero no lo ha visto. No lo he visto. Anótale. No lo ha visto. No lo he visto. Entonces, ¿usted sabe de alguien que tuviera problemas con Sammy? Bueno, yo no soy chota, ¿verdad? Porque no es mi forma de ser. Pero el nombre empieza con M y termina con O. M, O. Empieza con M, termina con O y en el medio dice Mauricio. ¡Salud, no seas chota, chicos! Mauricio. No, 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 no se preocupe. Esto es una investigación y todo lo que se pregunta aquí es parte de la investigación. No es nada más. Aquí no se está acusando a nadie, ¿está bien? Exacto. Bueno, y me imagino que usted debe ser linda. Sí, ¿qué pasó? No, nada. Ok. ¿Cuándo fue la última vez que usted vio a Sammy? Salte, Carlos, que me toca. Está bien, da. Gracias, gracias. De nada, mijo. ¿Te vio? Álame, álame, álame. ¿Me vio? ¿Te vio? Dale, dale. Así lo dejo. Así lo dejo. Ven. Esta es la que me falló, esta. Espera, 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 espera. Aguante, ya. Jala, jala, jala. Ya está bueno. ¿Está bien? Ya está bueno. ¿Cuál era la pregunta? Bueno, la pregunta es que ¿cuándo fue la última vez que usted vio a Sammy? No sé, ni me importa. ¿Cómo? No sé, ni me importa. No le cae bien. No, no me cae bien. No, no me cae bien, ni me cae bien ninguno de estos amiguitos que usted ve. Ninguno de cada uno de ellos. No me cae bien, me parecen. Mira, mira, por mí que desaparezcan todos. Un motivo. Sí, ahí está. ¿Terminó? Sí, gracias. Gracias. Entonces usted debe ser Mauricio. ¡Ah! ¿Qué pasó? ¿También? ¿También? Venga por aquí. Venga por aquí, siéntase por aquí. No, no, échese para acá, en confianza. Ah, la silla. Échale la silla para acá, échale la silla para acá. No, esa no. En la que usted está sentado, échela para acá. Yo tengo una cortada perfecta. Es que yo no le echo la pregunta todavía. ¿Quién se cortó? ¿Quién fue la que se cortó? Mira, esta. Claro, digo, coartada. Se había cortado alguien. Ok, yo estaba en mi casa, no salí. La noche del martes. Nunca salí de mi casa, estaba en mi casa. Yumi, tú no tienes casa. Ese no es el punto. La cosa es que estuve todo el tiempo hablando por mi celular. Shupi, tampoco tienes celular. Ese tampoco es el punto. Y me encerré en mi carro. Tampoco tienes carro. Ese no es el punto. Cállate. Gracias, Luiso. Cuando vaya a la cárcel, le voy a dar tu número a todos los muchachos de mi galera. Ay, sí, para ir a visitarte. Seguimos acá. Usted estaba casado. Sí, pero usted sabe lo que dice el dicho, ¿verdad? Que el amor es la luz de la vida. Y el matrimonio es la factura que te llega después. Por el consumo. O sea, que usted tuvo un altercado con Sammy porque alegadamente tiene una relación con su ex. No, 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 no. No, alegadamente no. Eso está probado y comprobado. Hasta ella lo dice. ¿Probado? Si lo ha probado medio Puerto Rico, muchachos. Ay, no, no es contigo. Aquí hay un motivo, un motivo. Sí, pero, pero, pero eso no es razón para mí para cometer un disparate. Eso quedó en el pasado. Eso a mí no me interesa. ¿Quién es ella? Yo no me acuerdo. ¿Cómo se llamaba ella? Yo no me acuerdo ni el nombre. Oye, Chupé, hablando de todo un poco, yo creo que ella sí me mencionó algo sobre ti. Sí, ¿qué te dijo? Que le tienes que pasar la pensión de nuevo y no la hagas ir al tribunal. Ah, y que le pase el número nuevo de Sammy. Diabloch. Ya, 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 ya. Que yo lo dije, que yo lo dije, que yo lo dije, que yo lo dije, no quiero vestir. Seguimos. O sea, que usted desea ver a Sammy muerto. No, mire, nunca, jamás. No, que he muerto ni muerto, no. No, ahora, que sufriera, sí me gustaría, sí. Que lo torturaran, estaría chévere, sí. Que lo enojaran, lo acostaran y lo agarraran de cuatro estacas, le echaran miel al lado de un hormiguero. Chévere también. Pero matarlo no, jamás. No, porque eso sería muy fácil, no sufriría. Mire, yo le recomiendo, Mauricio, que usted no salga del país. ¿Salir del país con qué, chavo? Si un juez dijo que con 500 pesos yo tenía que vivir, y con eso pagar casa, agua, luz, teléfono, comida, ¿qué? Parece mentira, Mauricio, lo que has hecho. ¿Qué hice yo? Yo no tengo que ver nada con la desaparición de Sammy. Ahora, si desaparece, chévere para mí también, que no aparezca más. Es por mí. Sí, yo le recomiendo que usted se consiga un buen abogado. Lo pagaré con los pelos de... ¿Ya? Mira, gente, yo lo que hago es odiar a Sammy a muerte, pero eso no es delito. Mira, no seas morón y cállate la boca. Dios mío, tú vas a ver que te estás hundiendo. Cada vez más y más y más. ¿Ya? Es que yo no tengo que ver nada con la desaparición de Sammy. ¿Usted sabe dónde está Sammy? ¿No? ¿Sabe dónde está? ¿No? ¿Dónde está Sammy? ¿Dónde está Sammy? ¿Dónde está Sammy? ¡No, no, no! 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 ¡No, no! ¡Muchacho! ¡Ahí está! ¡Tam! ¡Tam! ¡Ja! ¡Traillo! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, Dios mío, ya! ¡Sálтame, chico! ¡Ay, Señor! ¡Mi zapatoero! Javi, ¡qué zapato belloso! ¡Tam y qué zapato belloso! Es que... Es que nada... Desaparecieron mis zapatos. Me puse los zapatos de ella. Estaba en casa de una jeva Me puse los zapatos de ella Ya sé lo que me vas a decir Tiene el pie grande Entre otras cosas Este La cosa es Que estaba en casa de una jeva Llega el marido Obvio Y entonces Para colmo El tipo le dieron vacaciones Y se quedó ahí en la casa No ¿Qué colmo? Estuve un par de días Metido debajo de la cama Todo el tiempo debajo de la cama Sin poder salir La jeva Mire ¿Usted es Samilo? Hermano yo soy Samilo ¿Y usted tiene alguna identificación Que compruebe que usted es Samilo? Identificación Así como identificación No cualquier cosa No tengo pero Bueno yo no sé si tú has escuchado Hablar de mí Samilo Pero Hay alguien que es más famoso que yo Y es este que está aquí Por cierto Este Al lado Vas a ver Yo sé Es impresionante hermano Lo sé Al lado Vas a ver que hay un tatuaje Que dice Samilo ¿Lo ves? Al otro lado Es un jiki Que me lo hizo la ex de Mauricio Hace como una semana Y Se ha quedado así Pero Realmente Identificación Así como tal No tengo Porque yo las tuve que tirar Todas por la ventana Toda la cartera La ropa Los zapatos Todo Para que el tipo no me descubriera No te preocupes Yo me quedo Vino el muchacho Yo lo voy a probar Este marido Y trajo todo Te lo cogí Todo Y mira 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 Tienes edificación Estamos tan preocupados Por ti ¿Sabes? Creo que es la primera Y única vez que te voy a decir esto Me alegro que viniera Mi mamá Me está en preso Ya 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 Gracias Bueno Ya apareció el Sangano este Que chévere Que bueno Carlos Vendez Jiménez Arranca para casa ¿Ahora? Si Permiso Ya Bien Que chavienda Venga Venga Voy ahora Estoy bien Coge impulso Coge impulso Coge impulso Coge impulso A ver A ver A ver ¡Eh! ¡Ah! Twitter Y pitufo El pajarito azul ¡Ay Dios mío! ¡Ah! El pajarito azul Porque es pitufo Y el Twitter El pajarito azul ¡Ah! El pajarito azul ¡Ah! A ver Que no viene a entender El pajarito azul Porque es Twitter El pajarito azul ¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios mío! Mira eso Puedo hacer como El pajarito azul Sammy Firmame aquí En lo que termina este Mira Tómate como 45 minutos Ese chiste Bueno Ahora sí Cancelo la búsqueda Gracias Pero tengo una pregunta Sí, sí Dígame Para yo erradicar el informe final Ajá ¿Me podría decir Dónde estuvo usted? Sí hermano Disculpa que me estaban buscando Porque estaba Estaba escondido En casa de esta jeva Ajá Aquí en San Juan Es el 1111 De la calle Fueteo Calle Fueteo Calle Fueteo La jeva se llama Jenny Se llama Jenny ¿Cómo dijo? El 1111 Calle Fueteo La jeva se llama Jenny Muchachos Eso es una guerrillera Te puse un segundito Te puse un segundito Tengo que avisar Allá a la central Seguro, seguro Seguro igual Aquí está Eh, central Sí, central Apareció Sammy Sammy lo sí Ajá Pero está golpeado Por un marido No, no Hermano No es para sonar Porque yo me metí Debajo de la cama Y marido en ningún momento Me golpeó Mira que estoy bien Lo que pasa es que ahí Vive mi esposa ¡Ah! ¡Sammy! Tú eres el Yo soy Yo soy tu marido ¡Cállate Sammy! ¡Por Sammy, corre!